Se me agotan las esperas Por los castigos que me estás dando No estoy mintiendo con lo que digo Si no me empeñas en lastimarme los sentimientos Y en tus castigos Si no se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema como a ti te da la cara Tú eres la ley, a mí me llaman el presidio Tú eres el rey, pero yo sigo siendo tu esclavo Oiga señora ley, pide señora ley Aquí está señora ley Señora ley Pide señora ley Aquí está señora ley Aquí está señora ley Señora ley Oye mi socio Tú no esperes que yo te lleve Esa copia en botella De que te compre ese fardo De que te des a mesa Corrala de Budi Si quieres tener La vida bella